Música Ya resonó en él por fin el batara, el batara, el batara Mientras la negra rosa con su talla corta En un tirado de blanco la cigueta ni se aló Y comienza la rumba con un gran color Y se viste de fiesta mi amante coragón Vamos a gozar con mi coca Pero quien mira, pero quien mira aquí en el medio de tu lado Yo sigo el negro de mi rap, a la negra rosa con su talla Música 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 Música